Meses atrás estuvimos en la Casa Brussone, donde le encomendaron a Héctor Bachmeier la construcción del galpón de arte del artista Eros Vanz. En aquella oportunidad era un proyecto, hoy se concretó. Don Eros Vanz me ha contratado para hacer un galpón museo. Y bueno, antes que nada yo quisiera agradecer, tuve un año muy, digamos, de salud, delicado, primeramente agradecer a Dios y agradecer a la gente que confió en nosotros, la gente de los proveedores que confió en nosotros, los clientes, bueno acá tenemos uno de los clientes que ha confiado en nosotros, Don Eros. Bien, bien. Un año complicado pero que, bueno, ahora ya están saliendo y estás cerrándolo dentro de todo muy bien. Sí, efectivamente muy bien. Hemos trabajado en Valcarce, hemos trabajado en Santa Clara, estamos haciendo un polideportivo para una pileta y bueno, y muchas obras más aquí en Marte Plata. Fue un año muy positivo. Bien, me parece muy bien. Bueno, hoy estamos en lo que en algún momento presentamos que iba a ser un proyecto, Eros. ¿Cómo le va? ¿Te todo bien? Bien, bien, bien. Y muy contento de tener acá este lugar y en este parque, que es una maravilla. Decía, lo presentamos con un proyecto en algún momento, haciendo una nota con usted hace unos cuantos meses, hoy es una realidad y se asemeja a lo que usted pretendía. Salió mejor. Salió mejor porque acá, Héctor, que sabe hacer las cosas, dice, nunca hice nada para un artista. Y es un galpón para esculturas, sí, digo, hace una cosa que no se llueva adentro, nada más le dije. Bien, bien. ¿Y cómo tiene que ser? Digo, muy simple adentro, sin ventanas, pero que tenga luz de arriba, para que no molesten las ventanas, para que se vean las obras, las paredes lo más liso posible y que se vea un lugar amplio. Y se logró. Y dice, déjame hacer el galpón, dice, ya tengo una idea. Y vos seguí haciendo esculturas. Perfecto. Y traela. Y me hizo esta joya de trabajo. Bien. Esto está aquí, en Museo Casa Brusone. Usted está presentando las esculturas nuevas, esculturas que ya tenía. ¿En qué está trabajando? ¿En qué materiales trabaja? He trabajado todos los materiales. Yo trabajo del modelado, que se hace primero. En técnica, digamos, de escultura, he usado casi todo. Desde que se empieza a modelar en barro y se cocina en un orrito las cosas y después se empieza a trabajar siempre con yeso. Se modela, se saca un molde y se pasa al yeso. Pero hay otras obras como esta, que está hecha en yeso directo. No hay moldes. Se hace una armazón de madera y se va agregando el yeso hasta formar las cosas. Son distintas técnicas. Pero me gusta tallar la madera y me gusta tallar las piedras como las que están en la galería. El lugar era ideal porque se logró colocar o en realidad se logró hacer este espacio sin sacar ningún árbol, es decir, cuidando la naturaleza, respetando el lugar y aparte también tiene obras en el exterior. Sí, las obras del exterior son las que están en cemento casi todas y que aguantan la intemperie. Entonces, y hay otras de piedra que son piedras muy, hay una piedra francesa y otras calizas que absorben mucho la humedad y se ponen feas en la intemperie porque se hace el verdín y esas cosas. Entonces las pusimos en la galería, esas están semicubiertas por eso. Y las otras obras de madera y yeso están aquí adentro. Bien, me parece fantástico. Está el galpón, realmente fantástico Héctor, también lo que es el ingreso. Después hicieron algunas bases para algunas obras. Sí, todas las bases. Sí, las obras que están afuera hicieron, el soporte es ello. Perfecto, bien. Sí, todas las bases le hicimos y bueno, para nosotros fue un placer y un gusto haberlo conocido y haber trabajado para este pequeño emprendimiento para que él luzca lo que tiene que lucir acá, no es el galpón, sino en las obras de los avances. Bueno, pero ahí está el hecho de la constructora, que es decir, bueno, saber entender al cliente, lograr lo que se pretendía y dejar conforme, ¿no? Sí, lo supimos interpretar a él y bueno, nos pusimos a hacer los planos y bueno, aquí está. Bien, me parece muy bien. Bueno, cerrando un año entonces, positivo, más allá del tema de salud que los complicó un poquito, pero hoy ya están adelante, están con todas las ganas. Cerrando este año, es momento también de saludar a clientes y amigos, como vos decías, de agradecer a Dios. Efectivamente, nosotros tenemos que ser primamente agradecidos a la gente que nos provee los materiales, que nos aconseja los materiales que debemos usar, a los clientes que confiaron en nosotros y confían. Y bueno, estamos esperando el año que viene muy más própero que este año. Bien, bueno, ojalá así sea. Gracias por la confianza depositada y que terminen muy bien el año y arranquen mejor. Bueno, feliz Navidad y un buen año para todos ustedes. Gracias Héctor. Hasta luego. Bueno, Eros, lo mismo para usted, que sea un muy buen año y la verdad, felicitaciones. Gracias por la visita de ustedes y la nota. Gracias, ¿eh? Gracias por todo. Hasta luego. Techos Bachmeyer. Asesoramiento. Fabricación y reparación de techos, tinglados, galpones. Trabajos garantidos. Presupuestos sin cargo. Techos Bachmeyer.